Hermano de Inti Asprilla, senador que apoyó a Petro, consiguió puestazo en el gobierno. La presidencia publicó la hoja de vida del economista de la Universidad de los Andes, quien antes también fue secretario general del Ministerio de Vivienda. El hermano del senador Inti Asprilla del partido Alianza Verde será el próximo director de la unidad de cumplimiento del departamento administrativo de la presidencia, DAPRE. Se trata de Alán Guillermo Asprilla, quien también fue secretario general del Ministerio de Vivienda, en donde trabaja desde agosto de 2019, pero en la dirección del sistema habitacional. Con la llegada de la ministra Catalina Velasco, fue ascendido asesor del despacho de la ministra y trabajó especialmente sobre el Plan Nacional de Desarrollo . Finalmente, en noviembre de 2022, asumió como secretario general. La hoja de vida del hermano del senador fue publicada en la página de aspirantes de la presidencia este 12 de febrero, lo que confirmó su llegada a la casa de Nariño a través del DAPRE. Actualmente, el director del departamento de la presidencia es Carlos Ramón González, que fue miembro fundador del Partido Verde, el mismo al que pertenece el senador Asprilla.